La vida nos enseña esto La vida nos enseña esto A nacer y a nacer A querer, sí a querer A tener y a tener A perder, sí a perder La vida nos enseña esto La vida nos enseña esto A nacer, sí a nacer A querer, sí a querer A tener, sí a tener A perder, sí a perder A nacer, a querer A tener y a perder A nacer, a querer A tener y a perder A nacer, a querer A tener y a perder A nacer, a querer A tener y a perder A nacer, a querer A tener y a perder A nacer, a querer A tener y a perder A nacer, a querer A tener y a perder A nacer, a perder A nacer, a perder